El pasado megapuente vacacional permitió revivir la magia de la vida nocturna del puerto de Acapulco. Después del huracán Otis, bares y discotecas no habían recibido tantos clientes y con esto queda claro que la reactivación económica del puerto va creciendo y se fortalece, aseguró la presidenta de la Asociación de Bares y Discotecas de Acapulco, Sofía del Ángel Mata Corona. Entonces, este fin de semana nos fue muy bien, ya que tuvimos la apertura de tres lugares nuevos. Estas aperturas es Lucía, Ronnie, Baby O y El Diamante. Con el evento de Padel, los restaurantes y bares tienen participación con la preparación de los alimentos. Los distintos negocios y establecimientos se tienen que renovar constantemente para ser competitivos, de lo contrario, el turista se alejará del puerto. Obviamente que el turista no va a preferir ver lo mismo de siempre, claro, entonces van a empezar a ir a otros destinos. La Asociación de Bares y Discotecas está buscando llevar eventos a la zona tradicional. Jesús Tirado en la Lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.